Hola, soy Marlon Ceballos y hoy les voy a hablar de una aplicación que se llama Edge. Edge es una aplicación que anunció Adobe hace unos pocos días y que se encuentra en un estado preliminar, es decir, todavía es una aplicación que no está ni medianamente cerca de salir al mercado, de hecho está en un estado anterior a beta. Adobe Edge permite generar animaciones en HTML5 con CSS3 y Javascript. Por supuesto que esto ya se podía hacer desde hace muchísimo tiempo. La diferencia es que ahora lo vamos a poder hacer sin necesidad de escribir el código. De hecho, como lo vamos a ver ahora, la herramienta contiene solamente opciones visuales muy orientadas al diseñador. La diferencia entre Adobe Edge y Wallaby es que Wallaby permite convertir archivos o animaciones que ya han sido generadas en Flash, mientras que Adobe Edge está orientado para crear las animaciones desde cero. Una ventaja muy importante que yo encuentro en esto es que en Flash, cuando yo genero una animación que posteriormente voy a querer convertir a HTML5, pues podría incluir dentro de la animación características que no son soportadas y que no van a permitir al final hacer la conversión. Por ejemplo, cuando voy a convertir un archivo Flash en HTML5 mediante Wallaby, el archivo no puede contener código de acción de script, ni puede contener video, ni puede contener sonido. Por el contrario, si estoy trabajando o quiero trabajar con Adobe Edge, pues esta aplicación ya contiene las herramientas que van a ser totalmente compatibles en el momento de hacer la exportación HTML5. Nuevamente, tengan en cuenta que esta es una versión muy preliminar, Adobe la llama Preview 1, por lo tanto, pues puede tener algunos bugs y como ustedes van a ver, pues seguramente va a ser bastante limitada respecto a sus características. Sin embargo, se le ve un futuro pues bastante importante, el hecho de que yo pueda generar animaciones basadas en estos estándares sin necesidad de programar. Obviamente, al tener estas animaciones hechas en HTML5, pues son animaciones que se van a poder visualizar en dispositivos que no tienen soporte para Flash, como el iPad o el iPhone. Vamos entonces a ver las características de esta aplicación. Si ustedes quieren descargar y jugar un poco con la aplicación, van a poder encontrarla en esta URL, que se encuentra dentro del sitio Labs de Adobe. Desde acá, pues entonces ustedes pueden descargarla, aquí aparece el link para hacer el download, y también van a encontrar información pues relevante a esta tecnología. De hecho, hay una página desde donde ustedes pueden ver una serie de ejemplos, descargar los ejemplos, o visualizarlos en la página. Aquí tenemos uno de los ejemplos, es una animación hecha con Adobe Edge, si ustedes hacen un clic derecho se dan cuenta que no es Flash. Pues realmente es una animación relativamente sencilla, igual que Wallaby, está muy orientado a banners publicitarios, banners que en realidad no son muy complejos. Si ustedes necesitan o están pensando en hacer banners, pues muchos más complejos, seguramente Flash seguirá siendo la principal alternativa para este tipo de trabajo. Dentro del blog de Adobe Expert, esta es la URL, también tenemos un post donde hemos hablado un poco sobre esta tecnología, sobre esta aplicación, lo hemos llamado, el post lo hemos llamado de Edge, el futuro de la animación, basada en estándares, aquí hay una pequeña descripción de la tecnología, y hay un video de Adobe, donde se muestra pues el uso de la misma. Bueno, vamos a mostrar ahora sí la aplicación. Voy a abrir Edge, y aquí tenemos, esta es la interfaz de Adobe Edge, tenemos en esta ventana la opción de crear un documento nuevo, o la opción de abrir un documento en el cual ya hemos estado trabajando, de hecho aquí en el título nos está diciendo claramente que es una versión Preview, de hecho es la Preview One. Vamos a hacer clic en el botón de crear entonces un nuevo documento de Adobe Edge. Bueno, ya con la interfaz lista para empezar a trabajar, nos damos cuenta que, pues es muy similar a aplicaciones, por ejemplo, como After Effects, y, como vamos a darnos cuenta ahora cuando empecemos a animar, pues la animación también se realiza de una forma muy similar a lo que hacemos dentro de Flash, con un panel que se llama el Motion Editor. En la parte superior izquierda tenemos entonces un panel donde encontramos las herramientas, observen que son pocas herramientas, principalmente pues, insisto, porque es una versión preliminar. Más hacia la parte inferior tenemos un panel de propiedades, muy común en aplicaciones gráficas. Este panel de propiedades me indica las propiedades de lo que yo tenga seleccionado. En la parte derecha tenemos el área de trabajo, algo así como el Stage. Más hacia la parte derecha tenemos un panel que se llama Elements, donde me describe cada uno de los elementos, de hecho esos elementos están enmarcados dentro de unas áreas que se llaman Dibs. Si ustedes han trabajado ya con HTML y CSS, pues saben de qué estoy hablando. Y en la parte inferior tenemos pues seguramente el panel más importante, que se llama el panel Timeline. Nuevamente, se parece muchísimo a el panel con el cual animamos dentro de After Effects. Bueno, vamos entonces a hacer un elemento muy sencillo. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, un rectángulo. Y observen que en la parte izquierda, en el panel de propiedades, pues aparecen todas las propiedades que yo puedo modificar. Entonces, puedo modificar posición, X y Y, puedo modificar alto y ancho, puedo modificar la opacidad, puedo modificar la rotación, la escala, puedo modificar el radio de las esquinas. Por supuesto, eso se puede hacer con muchísimas aplicaciones. Lo que sucede acá es que todas estas propiedades se pueden animar. Entonces, voy a animar, por ejemplo, la posición de este elemento. Y para animar la posición de este elemento, yo hago clic en este rombo para que automáticamente se genere un elemento que se llama un keyframe. Es decir, un punto de animación. Voy a también marcar para generar un keyframe de tamaño. Y en el panel Timeline, ustedes van a encontrar entonces las propiedades que yo quiero modificar. Y en la parte más hacia la derecha, al inicio de hecho de la línea de tiempo, ustedes van a encontrar los rombos correspondientes indicando que son las propiedades que voy a modificar. O que voy a animar, perdón. Bueno, voy a arrastrar entonces hacia la parte derecha para realizar la animación. Ya después que desplace el cabezal, voy a mover el objeto. Y adicionalmente voy a cambiar también su tamaño. Y observen que aquí tenemos entonces, perdón, aquí tenemos la animación ya generada. Por supuesto, puedo animar otro tipo de propiedades también. Por ejemplo, voy a ubicarme en el inicio de la animación y voy a marcar entonces el rombo que corresponde a rotación para generar un keyframe de esa propiedad. Me ubico al final y ya al final no tengo que volver a hacer clic para generar el keyframe, sino que simplemente generamos la transformación. Aquí está la transformación y aquí tenemos entonces ya la animación. Si selecciono la animación dentro del panel Timeline, en las propiedades yo puedo aplicar aceleración o desaceleración. Por ejemplo, voy a seleccionar una... Vamos a seleccionar este tipo de aceleración o desaceleración y esto lo vamos a previsualizar pues en un momento. Estos objetos o las animaciones, perdón, que he creado sobre estos objetos se pueden replicar a otros objetos que yo he creado de forma muy sencilla. Por ejemplo, voy a hacer por acá otro rectángulo. Adicionalmente voy a modificar dentro de este rectángulo otras características. Por ejemplo, voy a cambiar las esquinas y voy a aplicarle esta misma animación. Entonces voy a seleccionar la animación que está en el Timeline, Control-C o Comando-C, selecciono el objeto, el segundo objeto al cual le quiero aplicar la animación, le digo Control-C y ya entonces he aplicado la animación a estos dos objetos. ¿Cómo puedo previsualizar esa tarea que realicé? Eso lo hago de una forma muy sencilla, de hecho es muy similar a Flash con Control-Enter. Bueno, aquí vamos a encontrar entonces ya realizada la animación. Y de hecho ustedes se van a dar cuenta que esa animación tiene un efecto de aceleración, es decir, inicia de una forma lenta y finaliza aumentando la velocidad. Eso fue por el efecto de aceleración que yo apliqué sobre la animación. Por supuesto lo que estoy haciendo aquí es muy, muy sencillo. Es una animación muy sencilla solamente para que miremos algunas de las características que se pueden realizar aquí dentro de Edge. Pero con esta pequeña demostración ustedes seguramente ya se podrán dar cuenta de la potencia que tiene esta aplicación aún siendo una versión muy preliminar. Seguramente para unas versiones futuras pues esto tenga muchas más herramientas. Pero ustedes deben tener en cuenta que con esto que tenemos en este momento ya podemos hacer cosas muy, muy interesantes como el ejemplo que les mostré hace un momento. También deben tener en cuenta que al ser una versión preliminar, al ser un preview, no se me asegura totalmente que sea una aplicación que vaya a salir al mercado. Podría pasar, por ejemplo, que esta tecnología se adapte a otras aplicaciones. Por ejemplo, yo me podría permitir imaginar que cuando hagamos animación en Flash, por ejemplo, tengamos la opción de exportar a HTML5. O que este tipo de línea de tiempo se pueda, por ejemplo, incluir dentro de Dreamweaver. Es decir, que tengamos la opción de exportar, perdón, de generar la animación tanto por medio de código como generarla también con este tipo de herramientas. Voy a abrir algunos de los ejemplos que Adobe tiene en su sitio web. Vamos a abrir, por ejemplo, de hecho vamos a abrir solamente el archivo de la animación que les mostré del ferry. Es decir, esta animación que tenemos acá. Bueno, vamos a mirar entonces cómo está realizada con Edge. Voy a hacer un doble clic para abrir, perdón, tengo que abrir ese archivo . De hecho, observemos los archivos que son generados por Edge. Entonces tenemos un archivo que es el archivo .Edge, que es el archivo editable dentro de esta aplicación. Y tenemos otro conjunto de archivos. Es decir, tenemos el archivo HTML, pero también tenemos una serie de archivos CSS y una serie de archivos JavaScript. Tenemos por acá otros archivos JavaScript. Voy a abrir entonces el archivo con la extensión Edge. Aquí tenemos el archivo y contrario a lo que podríamos imaginarnos, observen que la línea de tiempo es muy sencilla. Simplemente han tomado cada uno de estos elementos y los han animado de forma independiente. Por ejemplo, si selecciono el círculo, podemos darnos cuenta que están animando dentro de este elemento la propiedad de rotación, básicamente. Observen que el elemento va rotando. Mientras que el otro objeto que está como el trencito que va sobre estos carriles, pues a este elemento se le ha ido cambiando la posición. Entonces, como va cambiando la posición, parece que se fuese desplazando. Por ejemplo, aquí la rueda, en este caso se llama Wheel, y aquí ustedes pueden encontrar que la propiedad que están modificando, pues en este caso es la propiedad de rotación. Y si seleccionáramos cualquiera de estos objetos, que son una serie de rectángulos, pues observen que aquí están los keyframes. Lo han hecho como una animación cuadro a cuadro, ¿no? Entonces, cada uno de los elementos va cambiando, o cada uno de estos rectángulos pues va cambiando de posición dentro de la línea de tiempo. Y al final lo que obtenemos, si presiono Control Enter, pues es esta animación que ustedes pueden ver dentro del sitio Labs de Adobe. Esto es, pues, Adobe Edge. A mi parecer es una tecnología con mucho futuro, muy interesante, y seguramente si eres diseñador, pues vas a estar ansioso de poder generar animaciones en HTML5 con herramientas gráficas. Muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión.